La visita del presidente de Argentina Javier Milei a Madrid, donde recibirá la medalla internacional de la Comunidad de Madrid de manos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha generado una gran expectación. Miles de personas se han congregado en la Puerta del Sol para recibir a Milei, con banderas de Argentina y España. Se han escuchado cánticos de Milei, amigo, España está contigo. De esta forma Milei ha recibido en la Real Casa de Correos la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. España es la primera escala de una gira europea que también le llevará a Alemania y República Checa, donde se verá con los respectivos jefes de gobierno. La visita de Milei se produce poco después de la crisis diplomática abierta en su anterior viaje, cuando en una convención política organizada por Vox llamó a Begoña Gómez, esposa del presidente, Pedro Sánchez, corrupta, lo que causó que España retirase a su embajadora del país latinoamericano. En la nueva visita, el mandatario argentino, que ha atacado a Sánchez y al gobierno en varias ocasiones, no se reunirá con el Ejecutivo nuevamente. De esta forma queda palpable la mala relación actual entre el gobierno de Pedro Sánchez y el argentino. Algo que no parece preocupar demasiado a Javier Milei, ya que por ahora está recibiendo el apoyo de los líderes internacionales más importantes del momento, cosa que Pedro Sánchez no tiene. El encuentro entre Milei y Ayuso ha sido criticado por parte del gobierno central y los partidos de izquierdas como era de esperar. Desde el Ejecutivo han acusado al Partido Popular de provocar e incluso han tachado de fake la medalla concedida al presidente argentino. Algo que no dijeron cuando la recibió Zelensky en el año 2022 o el presidente de la República de Ecuador, Daniel Novoa, en el año 2023. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.